Yo no pido nada sobrenatural, solo quiero a una y no amar en plural, que su llegada sea natural. Aunque sea difícil encontrar a la mejor, solo pido a una que declare a mi favor. Dios sabe cuál es mi petición, tan solo un amor. Yo quiero una chica diferente, que siempre de mí esté pendiente, que malas amistades no la tienten. A la hora de amar que ella sea eficiente, que solo sea fiel y que me ame lo suficiente. Quiero una chica que no sea vanidosa, que esté conmigo siempre aunque se ponga mal las gozas. Si no tengo para un regalo me acepto una rosa, y algún día convertirla en mi esposa. Quiero una chica que aunque yo sea un chico pobre, vaya siempre a mí con un corazón noble. Que lo que sienta sea firme y recto y no se doble, y que nuestro amor sea fuerte como un roble. Tan solo amor es lo que pido yo, una chica que me dé su calor. Dime dónde estás, ven y no sientas temor. Tan solo amor es lo que pido yo, una chica que me dé su calor. Dime dónde estás, ven y no sientas temor. Quiero una chica que me piense, que siempre me tenga en su mente. Que nunca a mí me trate indiferente, que sea consciente, pero que no sea exigente. Que se adapte a cualquier estilo y a cualquier ambiente. No me importa que no sea sobresaliente, no quiero una genio, solo una inteligente. Que ignore comentarios de la gente, que me exprese lo que siente. Y si no puede me conformo que lo intente. Quiero una chica que me atraiga, que me ayude a levantarme cada vez que yo caiga. Me dé las fuerzas, de donde no haiga la tristeza, me la extraiga y la felicidad, ella me la traiga. No pido perfección ni que sea la más bella. Que sea el sol de mis días y de noche mi estrella. Solo pido que de corazón ella me ame. Que cada vez que piense en mí ella me ame. Tan solo amor es lo que pido yo. Una chica que me dé su calor. Dime dónde estás, baby no sientas temor. Tan solo amor es lo que pido yo. Una chica que me dé su calor. Dime dónde estás, baby no sientas temor.